Música Un aparatoso accidente se presentó en la avenida de Las Palmas en pleno centro de Fusagasugá cuando este camión que transportaba Papa se quedó sin frenos Oye un camión mojando sin frenos por la avenida y se metió por detrás de la buceta y acabó con todos esos carros A su paso chocó con un taxi, un vehículo de transporte escolar, dos vehículos de transporte público, una furgoneta y produjo el accidente de dos bucetas más Las autoridades reportaron un total de 25 heridos Sí, estábamos ahí pendientes cerrando la vitrina cuando al momento bajó un camión y colusionó con la buceta y al colusionar con la buceta, volteó a los demás y siguió derecho Lo único que salimos fue a prestarle los primeros bucilos al señor del taxi que se encontraba mal herido ¡Corra la gente hombre! ¡Corra! Estaba en el semáforo en rojo, había dos carros adelante y esta buceta estaba parqueada allá y venía el camión y la cogió por detrás y me la mandó encima Pues imagina que eso lleva sobrecupo señor, porque imagina que lleva como 8 toneladas de papa imagina que va a parar ese carro Bueno, pues el día de hoy lamentablemente tenemos que informar que se presentó un accidente de tránsito aquí en el municipio de Fusagasugá, perímetro urbano, el cual tiene como saldo 8 vehículos comprometidos y 11 personas que se encuentran heridas atendidas en el hospital de Fusagasugá ¿Se está investigando cuáles fueron las causas del accidente? Sí, claro, está verificando realmente al parecer una falla mecánica que presentó el vehículo pero en este momento nos encontramos revisando los antecedentes del mismo revisando también los antecedentes del conductor para determinar si es falla mecánica o falla humana Allí estaré comprometido, trabajaré de la mano con las políticas del presidente Uribe e igualmente con las políticas del partido de la U en presencia del doctor Juan Manuel Santo con las políticas del partido a nivel de Cundinamarca y sobre todo en el equipo principal del doctor Carlos Ferro de la Lilla hoy desde el concurso de nuestro amigo, su compañero de forma No se mueve un solo propósito de trabajar con nuestro país sin límite de tiempo ni de espacio Procurando alcanzar los sueños que desde la perspectiva política de las ideas sean queridas para el país ¡Mirir a los famosos! ¡A la Lilla Carlos Ferro! ¡Gracias y a todos los representantes que queremos! Este 14 de marzo, la decisión es de todos Marque el logo de la U y el número 4 para el Senado Y luego el logo de la U y el número 104 por Cámara de Representantes Partido de la U, unidos como debe ser ¡Gracias y a todos los representantes que queremos!